A partir de hoy entran ya en operación 150 cámaras corporales que estarán asignadas a los elementos de tránsito y unidades de asuntos internos para evitar la corrupción y generar la confianza en la ciudadanía. Se ha invertido una cantidad de 3.2 millones de pesos en estas cámaras que estarán conectadas al DERI y que contarán con un sistema de comunicación e internet móvil que funcionará hasta el final de esta administración. Con la entrega de estas cámaras también iniciamos con la campaña No a la Corrupción en la que el policía preventivo hará uso de esta tecnología para fomentar la transparencia y ahora también habrá un código QR en las patrullas y motocicletas para que la ciudadanía consulte el reglamento de tránsito. Es contigo y es con rumbo como tenemos que acabar con la corrupción en cualquier ámbito de la vida pública.